¡Y acá con Hogi! ¡Hogi de Salta Mundos! ¡Hogi va a Kelantan! ¿Acaso es mi imaginación? Hoy hace mucho calor. ¡Bata! Es un día muy caluroso, ¿cierto? Pero fui muy inteligente y guardé algo especial para un día justo como hoy. ¿En serio? ¿Tienes algo especial para un día caluroso como hoy? ¡Así es! Me alegrará compartir mi maravilloso, frío y sabroso cono de lago. ¡Ay, lo siento! Gracias por compartir. Eso creo. Bueno, al menos es de mi sabor favorito. ¿A dónde nos dirigimos? A un lugar que realmente te gustará. Hoy vamos a Malasia, un pequeño país tropical al sureste de Asia. Más de la mitad del país está cubierto de jungla y bosque pluvial. Aquí puedes encontrar la flor más grande del mundo, la rafflesia. ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Es enorme! Hay dos partes principales de Malasia. significa que también hay playas grandes y con mucha arena. ¡Oh! ¿Entonces iremos a la playa hoy? ¡No! Hoy vamos a Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Es famosa por sus brillantes torres gemelas llamadas las Torres Petronas. ¡No puedo esperar para llegar! ¡Sí! Yo esperaría que ya pudiéramos ver esas grandes torres. No las podrás ver, Bernie. Primero tenemos que sobrevolar mucha jungla. ¡Ay, amigos! Creo que tenemos un problema. ¿Qué está pasando, Flotín? Creo que escuché un ruido. ¡Ay, no! ¡Es un hoyo! ¡Aquí hay otro! ¡Ay, no! ¡Buscaré un buen lugar para aterrizar! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Uf! ¡Hacía un súper, súper calor ahí abajo! ¡Además huele a calcetín sucio! ¡Salamat Pagi! ¿Pasaporte, por favor? ¡Ah! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Y disfruten su estancia en Malasia! ¡Bueno, Hoggie! ¿Esto es Kuala Lumpur? No estoy seguro. Parece como una aldea en la jungla. ¿Cómo estás? ¿Acaso dije algo gracioso? En realidad, no. Es solo que jamás había escuchado que a mi Kampong le llamaran aldea en la jungla. Pero creo que eso es lo que es. ¿Kampong? ¿Qué es un Kampong? ¿Es parte de Kuala Lumpur? ¿Kuala Lumpur? Eso está muy lejos. Kampong significa pueblo en Malayo. ¿Entonces esto no es Kuala Lumpur? No. Están en mi Kampong en Kelantan. Está en la costa este de Malasia. ¡Ay, no! Esos hoyos en el globo de Flotín nos hicieron bajar mucho antes. Oh, tranquilos. ¿A quién les gustará? No es una ciudad, pero es divertido. Oh, me llamo Rosa, por cierto. Hola, Rosa. Soy Hoggie. Ellos son mis mejores amigos, Bernie y Lorna. ¡Hola! ¡Hola! Y Flotín está debajo de ese globo. ¿Cómo estás? ¡Ay, cielos! Parece que se desinfló el globo. Mmm... Tu globo sí que se desinfló, Flotín. No creo que podamos movernos de aquí muy pronto. Bueno, aquí en Kampong hay muchas personas que hacen muchas cosas diferentes. Tal vez alguien pueda ayudar a tu amigo. ¿En serio? ¿Harías eso por nosotros? ¡Claro! Me pregunto si hay alguien en el Kampong que haga globos. Bueno, la verdad no lo sé, pero podemos visitar a mis vecinos y ver si alguien puede ayudar. Mi Kampong está lleno de personas que hacen y crean cosas. Mi mamá también hace cosas. ¡Eso es genial! ¿Y qué cosas hace? Oh, es una artista brillante. Hace cosas que... ¡Espera! ¡Déjame adivinar! ¿Acaso es escultora? No, intenten de nuevo. ¿Ella pinta cuadros hermosos? Cerca, pero no es eso. El arte de mi mamá es muy tradicional. ¡Ay, vamos! ¡Dinos! ¡Por favor! Ok. Mi mamá pinta telas. Hace batik. ¿Batik? Batik. Es una manera especial de hacer patrones en telas. ¡Guau! Bueno, ¿les gustaría conocer a mi mamá? Eso suena genial, Rosa. Y por favor, danos un paseo por tu hermoso... ah... Kampong. Ojalá podamos hallar a alguien que pueda reparar a Flotín. Realmente lo espero. Ok. Vámonos. Volveremos rápido, Flotín. Ah... Yo solo esperaré aquí. ¡Oh! Me fascina la hospitalidad de Malasia. Este es mi amigo Amin. Él ha hecho hermosas cometas maláceas por muchos años. ¡Esto es genial! ¿Cómo les llaman? Guau. ¡Ya sé! ¡Guau! ¡Son geniales! ¿Pero cuál es el nombre de estas cometas? ¡Ja, ja, ja! No. Te estoy diciendo que la palabra en malayo para este tipo de cometas es guau. ¡Ah! ¡Entonces el guau es realmente guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo los fabrica? Los hace con bambú e hilo. Y luego los cubre con papel, el cual se pinta de colores hermosos. ¿Eh? ¡Estas cometas son geniales! ¡Me pregunto si esta puede volar! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Creo que mejor sigo saltando y dejo que Flotín, Lorna y Berni sigan volando. ¡Oh! ¡Flotín! ¡Me pregunto! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Creo que no. ¡Ey! ¡Miren! ¡Están tallando juguetes! Esta es la casa del tío Ayman y la tía Agwani. Han hecho artesanías desde hace mucho tiempo. ¡Hey! ¡Muy! ¿Cómo funciona esto? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Lo siento, Lorna. No fue mi intención hacerte volar así. ¡Oh! ¡Esperen un poco! Tal vez podamos usar esto para hacer que Flotín vuele. ¡No funcionará! ¡Terima Kasi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y qué significa Terima Kasi? Significa gracias en malayo. ¡Terima Kasi! ¡Terima Kasi! Entiendo. ¡No! 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 ¡Y cuando está queерт! ¡La mano! ¡Dawn! ¡Bueno! ¡Increíble! ¡Que no caiga Juggie! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡No! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Yo también, chicos! ¡Por aquí! ¡Lo tengo! Jamás había visto algo así en un juego de ceparraga. Lo siento. Sabe muy raro. No es para comer, Hoggie. Está hecha de ratán. Un tipo de palma. A Hoggie siempre le gusta probar cosas nuevas. ¡Ja, ja, ja! ¡Bernie! Pero me pregunto si esto puede ayudar a Flutín. ¿No? Ay, no es muy útil que digamos. ¡Adiós! Todas estas cosas de madera son hermosas. El arte de tu mamá es muy hermoso. ¡Les mostraré! ¡Vamos! ¡Sigue mi casa! ¡Oh, Rosa! ¡Hola, mamá! Ellos son mis nuevos amigos. Hoggie, Bernie y Lorna. ¡Salamat patang! Eso significa buenas tardes. ¡Salamat patang para usted también! ¡Salamat patang para usted también! Vuelvo enseguida. Tengo algo que creo que puede gustarles. ¡Ay, vaya! ¡Esto es muy bonito! Mi mamá las hizo todas. ¿Quién tiene sed? ¡Tenima casi! ¡Ay, qué rico! ¡Este coco no me da miedo! ¡Ay, Lorna! Con este calor, estos cocos son perfectos. Bueno, señora, mamá de Rosa, ¿cómo hace telas tan hermosas? ¡Sí! Algo así de bonito debe ser difícil de hacer. Bueno, primero tomas un poco de tela. Luego haces un patrón en la tela usando cera. Esto puede hacerse con un sello, así. O puedes dibujar con una pluma especial para cera, así. Ya que el diseño de cera está terminado, la tela se mete en tinta. Y cuando se seca de nuevo, le quitamos la cera. Y cuando ya no hay cera, te queda un diseño maravilloso. ¡Como este! ¡Eso es muy ingenioso! Bastante ingenioso. ¿Y qué pasa con esos pedazos de tela que pinta? ¿Qué hace con ellos después? Bueno, hago pareos, vestidos y playeras. Se puede fabricar lo que sea. ¡Uy! ¿Me puede hacer una nueva gorra? Por supuesto. Como dije, puedes fabricar lo que sea. ¿Lo que sea? Lo que sea. Chicos, ¿están pensando lo mismo que yo? ¡Por supuesto! Muchas gracias, amigos. Me encanta mi nuevo globo. Lo que sea por ti, Flotín. Y veo que también tienes un nuevo amigo. Él realmente me salvó la vida. ¡Ay! Es muy lindo. ¡Ah! ¿Qué nadie me dirá nada de mi gorra nueva? Es Batik Genuino de Malasia. Sí, te ves casi igual de bien que yo. ¡Oye, mono atrevido! ¡Demuéltame eso! Parece que todavía no están listos para partir. Por mí está bien. No me imagino un lugar más lindo que este. ¡Huele! ¡Vení un ladrón peludo! ¡Vení un ladrón peludo! ¡Hoggy va a El Cairo! ¡Vaya, chicos! ¡Qué día tan hermoso! ¡Es primavera! ¡La época perfecta para hacer amigos! ¡Es una gran idea, Hoggie! ¡Nuestra aventura está por empezar! ¿Ya casi llegamos? ¡Sí, Lorna! ¡Estamos a punto de llegar! ¡Sí! ¡Y ya sé a dónde vamos! ¡Esto será genial! ¡Vamos a el ca... ¡Espera! ¿Pueden oler eso? ¡Es un olor muy familiar! ¿Qué es eso? ¡Ya sé! ¡Huele como a primavera! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Primavera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Deben enfocarse! ¡Ya llegamos! ¡Miren! ¡Uy, uy! ¡Ya lo veo! ¡Justo ahí! ¡Ese es nuestro destino de hoy! ¡El Cairo, Egipto! ¡Estoy muy emocionado! ¡Siempre quise visitar Egipto! ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, para ver las pirámides de Giza, obvio. Y tal vez ver una momia. ¡Espera! ¡Una... momia! ¡Ah! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Quiero ver una momia! ¡Bernie, espérame! ¡Oh, oh, oh! ¡De acuerdo! ¡Aquí vamos! ¡Disculpen! ¡Con permiso! ¡Lo siento! ¡Nadia! ¡Nadia, más despacio! ¡No te apresures! ¡Por aquí, mamá! ¡Oh! 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 ¡Nadia! ¡Nadia, espérame! ¡Bienvenido a... ¡Oh, cielos! ¡Ay, por favor, discúlpeme! ¡Guau! ¿Pasaporte, por favor? ¡Ah, por supuesto! ¡Majabambi, confía al Kajira! ¡Bienvenido al Cairo! ¡Gracias! ¡Ah, disculpen! ¡Hola! ¡Ay, perdón! ¡Lo siento mucho, señora! ¡No! ¡No se preocupen! ¡Mamá, vamos! ¿Por qué te detienes? ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Lo siento! ¡Yo la estaba deteniendo! ¡Estaba estorbando! ¡Ah! ¡Al salam alaikum! ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Nadia! No creo que los nuevos amigos sean de Egipto. Al salam alaikum significa que la pasea contigo. Es una de las formas de saludar aquí, en Egipto. ¡Ah! ¡Ok! Al salamu alaikum. Soy Hoggie. Ellos son Lorna y Bernie, y él es Flotín. ¡Guau! ¡Miren a toda la gente! ¿El parque siempre está así de lleno? ¡No siempre! ¡Oye, Shaml el Nassim! ¡Es la celebración de primavera! ¡Ajá! ¡Sabía que olía a primavera! Y vamos a hacer un picnic. ¿Les gustan los picnics? ¡A mí sí! ¡Yo amo los picnics! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Les gustaría venir? ¡Oh! ¡Oye! ¡Lo siento! Bueno, ¿pueden venir? ¡Por favor! ¡Sí! Por supuesto, Nadia. Pero aún tenemos muchas cosas que hacer. ¡Ah! ¡Disculpe, señora! Pero tal vez podemos ayudar. ¡Es una gran idea! ¡Genial! ¡Pueden contar con nosotros! ¿Cierto, chicos? ¡Claro! ¡Ok! ¿Qué necesitamos? Lo primero que necesitan es fesik. ¿Fesik? ¡No hay problema! Ah, lo siento. ¿Quién es fesik? ¡Fesik no es una persona! El fesik es un pescado fermentado con... ¿Cómo puedo decirlo amablemente? Con un poderoso aroma. Es un poquito apestoso. Ok. Bueno, ¿dónde conseguimos un poco de fesik? Podemos encontrarlo donde se encuentra casi todo. El soko. ¿Qué es un soko? ¡Ya lo verán! ¡Vamos! ¡Ay, no! Sabía que se me olvidaba algo con toda esta prisa. ¿Qué es, mamá? Olvidé la manta para el picnic. Voy a tener que volver hasta la casa. No sé cómo podremos llegar al lugar del picnic a tiempo. Me encantaría llevarla. Si usted gusta, es lo menos que puedo hacer después de prácticamente aterrizar sobre usted. ¡Ay! Gracias. ¡Qué amable eres! ¡Oh, ten! Toma la canasta. ¡Genial! Llevaré a Hog y Lorna y a Bernie al soko. ¡Vámonos! Flotín y yo volveremos muy pronto. ¡Guau! ¡Miren todas las cosas que venden! ¿Cómo encontraremos el fesik? Solo sigue tu nariz. ¡Ahí! ¡Creo que lo encontré! ¡Ew! ¡Al salamu alaykum! Muy bien, Hoggy. Fesik, por favor. ¿Cómo le digo gracias? En Egipto decimos shukran. Ok. Shukran. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué te pasa, Lorna? ¿Que qué me pasa? ¿Que no cueles eso, Hoggy? ¡Sí! Bueno, el olor puede ser un poco apestoso, pero sabe bien. Lo siento. ¿Qué olor? ¡Vamos, chicos! Tenemos que conseguir más cosas. ¡Esperen! ¿Ese es el museo de las momias? De hecho, se llama el museo egipcio. Pero sí, aquí es donde están las momias. ¡Ay! ¡Por favor, chicos! ¡Por favor! ¿Podemos echar un vistazo? ¡Oh! No lo sé. Pronto veremos a mi madre para hacer el picnic, pero esta fila está muy larga. Preguntaré cuánto hay que esperar. Ah, disculpe. ¡Guau! ¡Shukran a todos! ¡Muchas gracias a todos! Todos fueron muy amables. Miren, ya no hay fila. Notaron que tenemos prisa. ¡Guau! 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 ¿Qué está haciendo? Esto no está permitido. ¡Por fin! ¡El salón de las momias! ¿Qué está pasando? Oh, no. Lo siento, Bernie. Parece que están limpiando el salón de las momias. ¡Oh, no! ¡Es muy tarde! Y aún tenemos que ir por unas cosas al mercado. ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! Pero yo tenía muchas ganas de ver... ¡Vamos! Ok, ya voy. Ok. Cebollas, frijoles... Oh, creo que es todo. ¡Vamos! ¡Hay que correr! ¡Nadia, espera! ¡Nadia, espera! ¡Una momia! ¡Una momia! ¡Oh, no! ¿Estás seguro de que no hueles nada, Hoggy? ¿Oler? ¿Oler qué? Uy, qué bonito. Sí, es la Ciudadela. Esa es la mezquita de Mohamed Ali. ¡Oh, no! Chicos, ¡sólo soy yo! ¡Lorna! Pensamos que tú eras una... parecías una... Bueno, tú dijiste que querías ver una momia, ¿no es cierto, Bernie? Sí, ya me conocen. Bueno, al menos pudimos conocer a El Cairo. Sí. Pero ahora ya estamos más lejos del parque. Y ya casi es hora del picnic. Así que ahí están. ¡Ja! Estuvimos buscándolos por todos lados. Lo siento, mamá. Tenías razón. Fuimos al museo y perdimos la noción del tiempo. Ahora jamás llegaremos a tiempo al parque para el picnic. ¡Ay, qué lástima! Tengo mucha hambre después de haber escapado de esa momia. ¡Ay, de acuerdo! Bueno, creo que tendremos que hacer aquí el picnic. ¿Justo aquí? ¿A la mitad de la ciudad? Pero el propósito de Shamel Nesim es de estar afuera, donde está verde. Bueno, Nadia, es que no sé qué otra cosa hacer. Mmm, bueno, ¿saben? Yo tengo una idea para poder llegar a tiempo. ¡Guau! ¡Qué gran manera de llegar a un picnic! ¡Sujétense todos! ¡Ya casi llegamos! ¿Llegar a dónde, Flotín? ¡Casi aquí! ¡Ay, qué lindo! En el Shamel Nesim, decoramos huevos para celebrar la llegada de la primavera. Oigan, jamás pregunte, ¿qué significa el nombre Shamel Nesim? Significa olfateando la brisa, porque si lo haces en esta época del año, puedes oler la primavera. Yo siempre le digo a Nadia, ningún invierno es para siempre y ninguna primavera salta a su turno. No hay que acelerar nada. Las cosas llegan siempre a su tiempo. La primavera sí que está en el aire. Y yo no conozco una mejor manera de recibir la primavera que con nuevos amigos. ¿Alguien quiere Fezik? Bueno, hay más para mí. ¡Huggy va a Nueva Orleans! ¡Vaya! ¡Qué día tan hermoso! ¡Claro que sí! Sí. Y a un día tan hermoso como este, le vendría bien música para acompañarlo. ¡Ya basta, Huggy! ¡Ya basta! ¡Ay, no! Solo estaba practicando. Miren, aquí va de nuevo. ¡Guau, Huggy! ¡Eso no está tan mal! ¡Bien hecho, Huggy! ¡Sí! ¡Eso suena muy bien! Pero yo no estoy tocando, chicos. ¿Qué? ¿Y entonces de dónde viene? Pues creo que viene del mismo lugar a donde vamos. Creo que tiene razón. ¿En serio? ¿Y a dónde vamos? ¡Dale, Flotín! Una ciudad sensacional, donde hay fiestas por doquier. Un lugar maravilloso, y lo van a conocer. La ciudad de Nueva Orleans. Así es. Hoy seguiremos la música hasta la ciudad de Nueva Orleans, muy al sur de los Estados Unidos. Sí, señor. Nueva Orleans es donde la música de jazz fue creada. También es famosa por su comida y por tener una de las fiestas más grandes del mundo, el Mardi Gras. ¡Guau! ¡Me encantan las fiestas! ¡Sobre todo las grandes! ¿Y qué es lo que estamos esperando? Flotín, bájanos ya. Sí, claro. ¡Vamos aterrizando! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Ay! ¡Gracias por darme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Aún estoy bien! ¿Pasaporte, por favor? Sí, aquí tiene. Bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica y a la ciudad de Nueva Orleans. ¡Hola! Vaya, hola. Hola, soy Jackie y él es mi padre. ¿Son nuevos en la ciudad? Así es, pero parece que no tardamos en hacer amigos. Bueno, no deberían tener problemas para hacer amigos aquí. Sí, es Martes Gordo. Llegaron justo a tiempo para el Mardi Gras, la fiesta más grande del año. ¿Y habrá comida? Oh, sí, puedes apostarlo. ¡Qué sabroso! ¡Oh, oh! Lo siento, soy Hoggie y él es Bernie y... ¡Ella es Lorna! Nos conocemos. Bienvenidos a Nueva Orleans. Gracias. Esto realmente parece una gran fiesta. Y lo es. ¡Ja, ja! No hay fiesta mejor o más grande que el Mardi Gras. De hecho, se supone que el desfile empezará dentro de poco. Tenemos que ir con nuestra cofradía. ¿Les gustaría venir? ¡Qué gran idea, papá! ¿Qué opinan, chicos? Sí. ¡Nos encantaría! ¡Por supuesto! Una pregunta. Díganme a qué se refieren con cofradía. Oh, oh, ¿por qué no adivinamos, Hoggie? Sí, buena idea. ¡Ah, ya sé! ¿Como buscadores de cofres? ¡No! ¡Ah! ¡Debe ser como la tripulación de una nave espacial! Sí, pero tampoco es eso. ¿Verdad, papá? Cierto. Síganme y les mostraré. Todas estas carrozas son para el gran desfile del Mardi Gras. Cada uno tiene una cofradía. Son las personas que hacen las carrozas. ¡Guau! ¿Podemos ser una cofradía? ¡Sí! ¡Flotín puede ser nuestra carroza! Bueno, temo que tienen que vivir en Nueva Orleans para hacer eso. Las cofradías están hechas de personas cuyas familias han estado aquí por mucho tiempo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué decepción! Nos gustaría ser parte de eso. ¡Sí! ¡Esto se ve muy divertido! Lo siento. Ojalá pudiéramos hacer algo. De hecho, tal vez hay algo que puedan hacer por el Mardi Gras. ¿Tienes la moneda, Jackie? ¡La tengo, papá! Bueno, esta es una moneda que se necesita en el Mardi Gras cada año. Es una tradición muy importante del Mardi Gras y alguien tiene que llevarla a nuestra panadería cuando termine el desfile. Oh, siempre hace eso cuando se emociona. De acuerdo. Bueno, ¿la podrían llevar al final del desfile? Sí. Tenemos que arreglar la carroza, ¿verdad, papá? ¿Es una broma? Creímos que no lo pedirían. Bueno, los veremos en la panadería después del desfile. ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Aquidaki! Toda esta plática sobre la panadería me abrió el apetito. Me pregunto si habrá algo de comer por aquí. Necesitaré energía extra para llegar al otro lado del desfile. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Eso huele rico! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Gracias, señor! ¡Y que pase un feliz Mardi Gras! Las personas son muy amigables aquí en el Mardi Gras. ¡Y también muy maravillas! ¡Me fascina el festival! ¡Míralos a ellos! ¡Jeje! Hmm. ¿Dónde crees que habrán conseguido sus plumas? Pues a mí no me quitaron nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Oh! Y con que así me veo vestida de amarillo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te queda, Lona! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llevemos la moneda a la panadería! ¡Oh, oh! Ya hay mucha gente por aquí. Mejor hay que apresurarnos para llegar a tiempo a la panadería. ¡Oh, oh! ¡Joyes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay mucha gente! ¿Tienes la moneda en un lugar seguro, Jockey? ¡Sí! ¡Justo aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡La moneda de Jackie se escapa! ¡Pues vamos! ¡Tenemos que recuperarla! ¡Está rodando muy rápido! ¡Ay, no! Creo que la perdí. ¿Vieron a dónde se fue? Estoy seguro de que está en esa carroza. ¿Y cómo nos vamos a subir ahí, amigos? ¿Quién quiere que yo lo lleve? ¡Flotín! ¡Wow! ¡Miren a toda la gente! ¡Esto sí que es una fiesta! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es la moneda! ¡Tranquilos! ¡Voy por ella! ¡La tengo! ¡Hola, chicos! ¿Por aquí? ¿Cómo les va? ¿Ya aquí? Esta es nuestra carroza. ¿Qué opinan? Es muy linda, ¿no? ¡Ah! ¡Genial! ¡Es muy emplumada! ¡Aquí tengo la moneda! Sí, no es que la hayamos tirado o algo... ¡Estamos bien! Te vemos en la panadería. Ah, ok. Los veo ahí. ¡Ah! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos, Flotín! ¡Sigue esa moneda! ¡Ahí! ¡Puedo verla! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ay, no la tengo! ¡Ah! ¡La moneda! ¡Entró por esa ventana! ¡Es la panadería! ¡Debemos encontrarla y dársela a Jackie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Cuántos pasteles! ¡Cuántos pasteles! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Cómo podremos saber en qué pastel está? Tal vez deberíamos probarlos todos. ¡Kogi! ¡Este no es momento de estar pensando en hambre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Los pasteles están por salir! ¡Hola, chicos! ¡Llegan a tiempo para el pastel de Mardi Gras! ¡Jackie! ¡Muy bien! ¡Que comiencen los buenos tiempos! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ¿y la moneda? Ah, bueno, verás, Jackie, creo, creo que perdimos la moneda. La tiramos y rodó hasta aquí y se metió volando a un gran tazón de mezcla de pastel. Lo lamento. ¡Ay, qué pena escuchar eso, Hoggie! ¡Ten! Tal vez esto te alegre. Oye, ¿qué es esto? Tengo la moneda. ¡Miren! Encontré la moneda. ¡Por supuesto que sí! ¡Eso querías! Quien encuentre la moneda tendrá un año de buena suerte. ¡Y tú la tienes! ¡Felicidades, Hoggie! Entonces, ¿tenía que estar ahí adentro? Sí. Todo es parte de la fiesta. ¡Guau! Nueva Orleans realmente sabe cómo hacer una fiesta. Y aún no termina. Todavía falta mucha fiesta, amigos. En... Encontré la moneda. Una ciudad. ¡Qué es genial! ¡Sensacional! ¡Muy genial! Y hoy hay fiestas por doquier. ¡Oh, sí! Aquí estamos festejando. Con panqué para comer. ¡Una vez más! Una ciudad. ¡Qué es genial! ¡Sensacional! ¡Muy genial! ¡Oh, sí! Aquí estamos festejando. Con panqué para comer. ¡Gracias!